¿Qué es la herramienta Dataset? La herramienta denominada Dataset es el resultado de un trabajo conjunto realizado por las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en el cual están contenidos los productos que están teniendo con las distintas instituciones del gobierno en el marco de la asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDAF, en el periodo 2015-2019. En este archivo, usted encuentra en la primera columna el listado de productos que cada agencia está llevando adelante. La siguiente columna le permite acceder a cada una de las fichas de los productos. Haga clic en Ver para abrir el archivo, léalo y luego vuelva al Dataset. La siguiente columna le muestra el nombre de las agencias, fondos y programas que están coordinando la ejecución de los programas y en la siguiente columna las instituciones nacionales que actúan como contrapartes de las agencias para el desarrollo de los proyectos. La siguiente columna identifica cuáles de estos productos han sido considerados una prioridad por la coordinación del Sistema de Naciones Unidas. A la derecha de esta columna se encuentra la vinculación que cada proyecto tiene con las cinco áreas programáticas definidas en el documento UNDAF-U Guatemala. Ahora bien, a continuación explicaremos las tres funciones principales que usted puede realizar para consultar este documento. La primera es que las filas o listado de información puede ser organizado por orden alfabético en cualquiera de sus columnas, seleccionando la opción Ordenar que se encuentra en el encabezado de cada una. La segunda es que usted puede filtrar el contenido de una columna seleccionando en la cabecera uno o más de los criterios disponibles. Para ello, se recomienda desmarcar la opción Seleccionar todo y a continuación marcar la opción deseada. Si necesita, puede aplicar un nuevo filtro a otra columna precisando aún más su búsqueda. Para deshacer el filtro, vuelva a ingresar en la cabecera y marque Seleccionar todo. La tercera función es que usted puede ocultar columnas para una mejor visualización o impresión. Para ello, seleccione la columna, haga clic derecho y seleccione la opción Ocultar. Para deshacer esto, seleccione las columnas continuas y haga clic derecho y luego seleccione la opción Mostrar.